Esta semana, sin ir más lejos, esta misma mañana hemos conocido más noticias sobre ese goteo del caso PSOE, de ese macrocaso de corrupción, una corrupción que ha demostrado una vez más que estamos ante el PSOE de toda la vida. Un PSOE que unos y otros durante mucho tiempo seguramente han intentado blanquear, han intentado ocultar esas tramas de corrupción que les ha llevado a acumular más delitos que ningún otro partido en esta nación, y estoy convencido que en muchas otras naciones del mundo, una mafia que no se rehabilita, que empezaron robando el primer día y lo llevan haciendo durante muchos años y así seguirán. Luego es el momento de insistir en la idea de que no hay un PSOE bueno, de que no hay un PSOE de Lambán o un PSOE de Page, no, no. El PSOE es lo mismo en cualquier punto de España. Es una mafia que no se rehabilita, es un partido socialista que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder y hacer todo lo que esté en su mano para acabar con lo que hemos recibido con herencia y que ha costado mucho levantar. Nosotros estaremos siempre enfrente y al lado de los españoles.